¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con esta serie de vídeos tan cortitos pero tan buenos para ideas de fiestas, de comuniones, de mesas, de verano, de cumpleaños y este conito de aquí era un cono para una fiesta de comunión de niña de unicornio para hacerlo vamos a utilizar la DAG Party de Memory Keepers es una maquinita que lo que hace es hacer una serie de estructuras redondeadas para las que no la tengan no pasa nada que cualquiera lo va a poder realizar simplemente tenemos que hacer un cono con la parte de arriba ovalada yo los voy a dejar en mi página de Facebook Bellas y Creativas el patrón para las que no la tengan si tenemos esta maquinita podemos hacer no solo este cono sino muchas otras cosas más y nos tiene que quedar una estructura como esta podemos utilizar el color de la cartulina que queramos en mi caso voy a utilizar para que vean mejor en el vídeo esta de color turquesa como verde turquesa o verde min, no lo sé, un verde y vamos a simplemente pegar lo que sería la parte externa al otro extremo lo voy a hacer con silicona caliente para que sea más rápido a efectos del vídeo podrían hacerlo con pegamento normal o con cinta de doble cara como este tipo de conos aguantan mucha tensión yo recomiendo hacerlos con un pegamento fuerte no cinta de doble cara una vez que ya tengamos esto ya nos queda la decoración ¿cómo lo podemos decorar? yo siempre recomiendo para darle esa forma más cónica un redondo alguna etiquetita, algún... algo, lo que tengan un printable con la forma redondeada puede ser así de grande se los voy a mostrar como queda o puede ser pequeñito esto es un kit de primera de comunión de todo bonito así quedaría grande yo voy al final a colocarle uno más pequeñito pero cualquiera que tengan es súper válido voy a utilizar este de aquí con el de la misma colección de todo bonito el mismo kit uno más pequeñito con una flor agrego el tab y lo pego en toda la extensión para que no me sobre ni me choquen los bordes y luego el tab este podríamos colocarlo por ejemplo con un poquito de cinta 3D o goma eva para darle un efecto más elevado podemos agregarle ya toda la decoración que queramos cinta, perlita bueno, todo, todo lo que queramos yo voy a agregar este corazón y luego una hojita para darle ese efecto tan romántico y chavvy porque este kit es muy chavvy vamos a terminar pero les voy a dejar algunas fotitos con algunas ideas de cómo yo los utilicé en mis mesas dulces sobre todo los utilizo para las patatas para las papitas fritas patatas o hojuelas de papa de patata pero también podrían utilizarlo para caramelos, galletas, chocolatinas lo que ustedes quieran les dejo con algunas fotitos y nos vemos muy 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 pronto adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!